¡Hola amiguitos y amiguitas! ¡Bienvenidos una vez más a Mi Tiempo con Jesús! El día de hoy vamos a hablar un tema que se llama Para Dormir Bien. Resulta que Andrea sabía que no debía jugar con aquel jarrón de cristal que estaba adornando la sala de la casa. Pero ahora era muy tarde. Resulta que el jarrón estaba hecho mil pedacitos. ¡Ay no! Se había quebrado. Rápidamente inventó una historia de que el gato se había subido a la estantería y que había empujado el jarrón y que el jarrón se había saltado y que no se había podido salvar. Bueno, eso fue lo que le contó su mamá. Bueno, sin embargo, esa noche, mientras estaba en su cama, Andrea no conseguía dormir y solamente pensaba en todo lo mal que había actuado. Así que se levantó de la cama y fue al dormitorio de su mamita. Allí le dijo toda la verdad. Después volvió a su cama y en pocos minutos consiguió el sueño. Es importante decir la verdad, siempre para que no te sientas mal. La Biblia nos dice, no se mientan los unos a los otros. Colosenses 3.9 ¡Duta y fácil!